Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino, 3430 Santo Tomé. Invadidos por la curiosidad que implica tener el privilegio de conocer una maravilla arqueológica como Machu Picchu, luego de pernoctar una noche en el Hotel de Aguas Calientes, al día siguiente retornamos a la Ciudadela con el objeto de recorrer otros sectores, mientras que una parte del grupo concretó el desafío de escalar el Huayna Picchu o Montaña Joven, un verdadero símbolo natural de Machu Picchu, desde donde se obtiene una visión espectacular. A las 3 de la tarde, hora del Perú, la Estación de Aguas Calientes nos convocó nuevamente para emprender el viaje de regreso a la ciudad de Cusco. Atrás quedaba una de las más enriquecedoras experiencias contenidas en el diagrama de la travesía, las ruinas de Machu Picchu. Tal lo previsto, en la jornada siguiente realizamos una excursión guiada por los alrededores de Cusco y otros sectores más alejados, que forman parte del enorme capital arqueológico heredado del Imperio Incaico. El recorrido comenzó en las ruinas de Sacsayhuaman, ámbito que según los investigadores, constituía un lugar sagrado para los incas, cuya composición arquitectónica en piedra resulta no sólo una verdadera fortaleza, sino un misterioso interrogante, considerando el tamaño y el tallado de los bloques que forman parte de la construcción. Esta reserva arqueológica, ubicada en lo alto del cordón montañoso que rodea la ciudad de Cusco, ofrece una vista panorámica espectacular del radio urbano, cuyos edificios y viviendas particulares exhiben las típicas cubiertas españolas de tejas roquizas a dos aguas. Lo que fuera la cuna y capital del Imperio Incaico, es hoy la cuarta ciudad del Estado peruano, con una densidad demográfica de 300.000 habitantes. En todo momento de la travesía, tanto la organización como el grupo, nos vimos respaldados en los ámbitos más inhóspitos por un sistema de telefonía satelital, que, sin dudas, ante cualquier inconveniente en un itinerario de estas características, se transforma en una herramienta fundamental. En la continuidad del circuito incaico, a pocos metros de Sacsayhuaman, se encuentran las ruinas de Kenko, sector que posee una especie de anfiteatro semicircular, con una enorme piedra en el centro, a la que se le atribuyen varios significados, como también un pasaje subterráneo donde se estima que los incas realizaban rituales y ofrendas religiosas en los periodos de siembra y cosecha. A unos 7 kilómetros de Cusco, se encuentra lo que se considera como el balneario inca, las ruinas de Tambomachay. Así, según la tradición, se cree que quien bebe el agua de esta vertiente, obtiene saludables beneficios estéticos y personales. La mayoría de los sectores turísticos del Cusco, cuentan a menudo con la presencia de innumerables vendedores de artesanías y jovencitos lugareños ataviados a la usanza del antiplano para las fotografías. Esta modalidad es común en sectores donde las condiciones económicas son precarias y el turista se convierte en el único medio de sustento posible. Con esta observación panorámica del Valle Sagrado de los Incas, culminaba este itinerario que enriqueció aún más nuestros conocimientos sobre el antiguo Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo.